Este es el equipo de fútbol de la institución educativa Carlos Holguín Mayarino del barrio Mojica 2, que está participando en los Juegos Intercolegiados Súperate. La profesora Zulis Riascos asegura que estos torneos son importantes para transformar la vida de los pequeños. Es importante porque los muchachos tienen otra visión del deporte, tienen un tiempo organizado en su casa, tienen un tiempo de espacimiento, que a ellos fundamentalmente les permite desplegarse y saber que a partir del deporte también puede haber un cambio de vida. Riascos vibra con cada pase y jugada de su equipo. Ella dice que, como estos niños, fue criada en un barrio humilde donde el mayor entretenimiento era un balón de fútbol. El fútbol es un lenguaje universal que, digamos así, abarca los géneros, los diferentes géneros. Fundamental, siempre me levanté, digamos así, con mis hermanos jugando fútbol, entonces me identifico mucho con los estudiantes en esa parte del fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Con esta sonrisa, cada uno de estos futbolistas demuestra la emoción que siente de poder participar en este intercolegiado. Es muy divertido, uno se emociona mucho, uno juega mucho. El fútbol me gusta porque es hermoso, uno lo disfruta, divierte y hace muchos goles. Para otros es la oportunidad de ser como sus grandes ídolos y salir adelante. Lo enseña mucho allá en el colegio, la profesora de la técnica, muchas cosas allá en el salón. Cuando salimos a hacer el deporte, lo sentimos ya aliviados, juiciosos, tenemos que salir adelante. Como Cristiano, Messi y Jame, porque ellos juegan mucho, tienen técnica. Este equipo se devolvió feliz a su barrio Mujica para seguir preparándose para su próximo partido. La segunda jornada de fútbol se realizará este viernes en las canchas de la Liga Vallecaucana de fútbol ubicadas en la unidad deportiva Jaime Paricio.